Muy buenas a todas, a todos, a todes, a todes, a todos y a todas. Quiricochos. Seguramente alguna vez habéis oído esta expresión, quiricocho. Para traer la mala suerte hacia alguien. Un poco gafe, ¿no? Pero bueno, os voy a explicar quién era Quiricocho, ¿vale? Y cómo ha llegado, ¿no? El origen está en Argentina, ¿vale? Quiricocho era un hincha de estudiantes de La Plata, ¿vale? Que cada vez que iba a un partido, deseaba que sucediera alguna desgracia al equipo rival. Lesión, que alguien falle un gol clarísimo o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que se sentaba cerca de Bilardo, que entonces era Carlos Bilardo, el técnico de estudiantes de La Plata. Y Bilardo, como muchos de los deportistas o entrenadores y tal, es muy supersticioso. Era muy supersticioso. Y cogía y decía... Cuando entrenaba, me refiero. Bueno, que a ver si era posible que ese año, pues bueno, estuviera en el estadio cada vez que viniera al equipo rival y le hiciera un poco de anfitrión. ¿Vale? Para... Como delegado de campo, digamos, ¿no? El caso es que ocurrió la anécdota de que en 1982, Estudiantes de La Plata ganó todos sus partidos en casa. Solamente perdió uno. Ante Boca Juniors, que fue el único partido en el que Quiricocho no pudo estar en el estadio. No pudo acompañar a Boca Juniors. Bueno, sí que estuvo en el estadio, pero no pudo acompañarles. Recibirles y acompañarles. Pues supongo porque Boca Juniors ya tenía gente que se encargaba de eso, me imagino, no lo sé, ¿no? Entonces, ya se hizo conocido la historia de Quiricocho. Y ahí quedó la anécdota. ¿Qué ocurre? Que años después, Bilardo llega al Sevilla. ¿Vale? Y se queda sorprendido con que se conocía el nombre de Quiricocho. Y es que Maradona y Simeone lo habían traído a España. La manía, o la costumbre, o la superstición de gritar Quiricocho cuando alguien va a lanzar un penalti, o cualquier cosa. Anécdotas y tonterías. Después de esta persona de Quiricocho, no se volvió a saber nada. Nadie sabe si sigue vivo, si no sigue vivo. Pero solamente hizo esa temporada con estudiantes y ya está. Fijaros hasta qué punto alcanza su fama que en la final de la Eurocopa, última, entre Inglaterra e Italia, Chiellini, estando abrazado en el centro del campo con todos sus compañeros, llegó a decir Quiricocho. Y curiosamente se falló ese penalti. Pero bueno, ya digo, anécdotas y supersticiones siempre hay. Y esta es una más. Quiricocho. ¿Conocíais esta superstición? O a este personaje del fútbol argentino y ya casi mundial? Un fuerte abrazo. Hasta ahora. ¿Conocíais esta superstición?